Hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar al jefe del Estado, igual que otro personal estratégico. Y eso también es responsabilidad nuestra, pero los mecanismos no son el andar haciendo recomendaciones generales para que aterricen en el presidente, eso tiene otros mecanismos y afortunadamente él goza de buena salud y aunque pase de los 60 años no quiere decir que es una persona de especial riesgo, de especial riesgo. Le voy a decir una cosa muy pragmática, casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas.